Hola a todos, soy Sushi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a realizar operaciones combinadas. Recuerda que en la caja de información tienes disponibles los enlaces a las explicaciones que puedes necesitar si quieres realizar bien este ejercicio. Así que vamos a ello. Estos son los ejercicios que vamos a resolver. Puedes parar el vídeo, copiar los ejercicios y resolverlos. Luego puedes continuar viendo el vídeo para ver cómo se resuelven. Siempre que tengamos operaciones combinadas tenemos que seguir un orden de operativa. Primero se realizan corchetes y paréntesis si hubiera. Segundo, el orden de operaciones son primero potencias y raíces. Después multiplicaciones, divisiones y al final hacemos ya las sumas y las restas. Así que en nuestro caso no tenemos paréntesis ni corchetes. El paréntesis que tenemos es porque nos separa dos signos seguidos. Porque en matemáticas cuando se escriben dos signos seguidos se pone ese número entre paréntesis. Así que este paréntesis no engloba operaciones. Por eso no es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos entonces después de los paréntesis y los corchetes? Potencias y raíces. Como aquí tenemos una potencia y una raíz, vamos a resolverla. Dos al cubo y raíz de cuatro. ¿Cuánto es dos al cubo? Ocho. Así que escribimos todo hasta llegar al punto y en vez de escribir dos al cubo ya lo resuelvo. Dos al cubo es ocho. Por cinco menos cuatro entre raíz de cuatro que si la resuelvo es dos. ¿Por qué? Porque dos por dos es cuatro. Eso indica la raíz cuadrada. Vale. Ahora aquí en esta línea veo que tengo multiplicaciones, división, resta y suma. En la orden de operativa tengo que resolver antes multiplicaciones y divisiones. Así que vamos a resolver esta multiplicación, esta multiplicación y esta división. Menos 6 por menos 9. Menos por menos es más. Así que sé que el resultado va a ser positivo. 6 por 9 es 54. Así que el resultado es más 54. Si queréis poner el más delante, sin problema. Pero no es necesario ser positivo. Más 8 por 5, 40. Menos 4 entre 2. Menos. Y 4 entre 2, 2. Y ahora ya que tengo sumas y restas pues ya voy operando. 54 más 40. Lo voy a hacer, ¿vale? 54 más 40. 94 menos dos. Me queda finalmente 92. 92 es el resultado final de esta operación combinada. En esta segunda operación combinada sí que tengo, como veis, corchete y corchete, ¿vale? Pues vamos a centrarnos en las operaciones que hay dentro de esos corchetes. Pues bien, dentro de este corchete tenemos sumas, restas, divisiones, multiplicaciones. ¿Qué es lo que primero tenemos que operar entre sumas, restas, multiplicaciones y divisiones? Siempre multiplicaciones y divisiones. Así que es lo primero que vamos a hacer. Vamos a encontrar en las multiplicaciones esta, esta y la división esta. Es lo que vamos a realizar de ese corchete. Y del segundo corchete, también resta, multiplicación, suma, pues vamos a realizar esta multiplicación. También cuando hay un signo seguido, un signo, un paréntesis y otro signo, esto es como si fuera una multiplicación. Así que vamos a incluirlo dentro de multiplicaciones. Porque así ya conseguimos establecer un solo signo. Vamos a verlo ahora en la práctica. Vale. 12 entre 3, menos. 4 por 1, 4. Vamos a operar, ya sabéis que si hay un signo, paréntesis y otro signo, es como si estuviera multiplicando. Así que menos por menos 2, menos por menos es más. Así que nos queda más 2. Y más 2 por menos 3, más por menos es menos. Y 2 por 3, menos 6. Más 20 entre 5, 4. Este es el primer corchete. Más, seguimos con el segundo corchete. 3, menos 5 por 2, menos por más, menos. Y 5 por 2, 10. Más por menos 7, más por menos, menos y en 7. ¿Veis? Ahora, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Seguimos teniendo estos corchetes. Vamos a seguir centrándonos en ellos, ¿vale? Y ya puedo operar todo porque son solo suma y restas. A ver qué nos queda en este corchete. 4 menos 6 es menos 2. Menos 2 más 4, 2. Más 2. A ver, en estas operaciones voy yendo rápido porque tenéis que saber hacer muy bien operaciones con números enteros. Si lo necesitáis practicar, mirad en la caja de información el enlace a esos vídeos en los que lo explico más lentamente, ¿vale? Y podéis practicar y luego poder hacer este ejercicio. Sigo. 3 menos 10, menos 7. Menos 7, menos 7, menos 14. ¿Vale? Ahora ya puedo quitar los corchetes. 12 entre 3, menos el 2 que hay dentro, más menos 14, más por menos, ganaría el menos 14, ¿vale? Y ahora aquí, ¿qué tengo? Una división y restas. Lo primero que tengo que hacer es la división. 12 entre 3 es 4. Y ahora ya puedo realizar estas restas. 4, menos 14, menos 10. Menos 10, menos 2, menos 12. Menos 12 es el resultado final de esta operación. En esta operación tenemos un paréntesis y un corchete. Así que vamos a centrarnos en las operaciones que hay dentro de ellos. Aquí tengo una multiplicación, una suma y una división. Así que lo primero que hago son multiplicaciones y divisiones. Y en este caso, esta multiplicación y esta división. Como aquí tengo un signo, paréntesis y otro signo, vamos a tratarlo como una multiplicación. Así que lo incluimos. ¿Vale? Pues bien, vamos a ver qué nos queda dentro de este paréntesis. Menos 10 por 4, menos 40. Y dentro del corchete, 2 por menos 9. El 2 es positivo, por negativo me queda negativo. Y 2 por 9, 18. Más por menos sería menos 18. Menos 18 entre 6. Menos entre más, menos. Y 18 entre 6, a 3. Continúo. Menos 40 más 7. Ya solo me quedan sumas y restas. Y aquí también sumas y restas. Así que ya lo puedo operar. Menos 40 más 7, menos 33. Menos, esto es lo que me queda dentro del paréntesis. Y dentro del corchete, menos 18, voy a hacerlo con el 8. Menos 18 más 8, menos 10. Menos 10, menos 3, menos 13. Que tengo aquí un paréntesis. Este corchete, signo, corchete, signo. Es como una multiplicación. Voy a ver, menos por menos me quedaría más. Así que me queda, menos 33 y menos por menos, más 13. ¿Qué resultado me da si opero menos 33 más 13? Me quedaría menos 20. ¿Vale? Las operaciones combinadas son sencillas si seguimos el orden de operativa y si además sabemos operar muy bien sumas y restas con números enteros y multiplicaciones y divisiones con números enteros. Acordaos de la ley de los signos. ¿Vale? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a mi canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.